Departamento de Biología de la Universidad Nacional de Colombia y miembro del Comité Asesor de la Red Internacional de Proyectos de Evaluación de los Ecosistemas, que nos hará una presentación sobre el caso de Colombia. ¿Por qué una catalana termina en Colombia? Esa es un poco la historia mía. Por eso el nombre es Dulós, Dulós Armenteras. Yo soy bióloga de la Universidad de Barcelona, de hace muchos años graduada. Yo fui una de las primeras becas de Erasmus en la época en que las Erasmus… Bueno, ahora volvió a que no le dan dinero a las Erasmus, pero en una época en que las Erasmus eran financiadas muy parcialmente, yo salía al Reino Unido a estudiar, allá terminé haciendo también una maestría y soy doctora en Geografía Física de King's College de Londres, con un trabajo sobre Colombia. O sea, realmente desde 1998 me fui a vivir a Colombia, no tenía intención de quedarme, pero pues terminé quedándome. Entonces, hace ya 16 años que estoy trabajando en Colombia y allá he desarrollado muchos de los trabajos que pueden ver, que podrían encontrar si miraran mi grupo de investigación. Yo soy profesora actualmente, profesora en temas de ciencias de la Tierra, en ecología de ecosistemas y paisajes sobre todo, y hago investigación en el trópico, en Latinoamérica y en Colombia, sobre todo en conservación de biodiversidad, en incendios, en una dinámica muy fuerte de incendios en el país, y en ecología funcional y cambio global, que es donde está mi puente con los servicios ecosistémicos. También en países como Colombia, la deforestación y la fragmentación de ecosistemas es una cosa que la vive uno al día a día, que son procesos muy activos, muy dinámicos, que casi que los ves desde la ventana de tu casa o por donde vayas en el territorio. Son cosas que están sucediendo y que es una dinámica un poco diferente a lo que nosotros tenemos aquí en la península o en Europa. Bueno, todo esto para explicarles por qué llegué aquí. Yo, después de todos estos años trabajando allá, me invitaron a ser miembro del comité asesor de la red de Subglobal Assessments, de la que forma parte el trabajo que están desarrollando acá. Entonces, realmente los miembros de la red, yo siempre les dije que estaba en el lugar equivocado, es la única latinoamericana, la única que no habla inglés bien, allá están todos los angloparlantes, pero bueno, es un puente para representar las evaluaciones de ecosistemas en regiones tropicales y en particular en Latinoamérica. Entonces, yo soy miembro de ese comité asesor y como ustedes saben, esta red nació un poco de la continuación de la evaluación de ecosistemas del milenio, donde se hicieron todos los estudios que hemos visto en la presentación anterior, muchos globales, pero donde también nacieron unas iniciativas de práctica local, donde se hacían esas evaluaciones de ecosistemas a nivel local para llevar a un, pues en teoría, se iniciaron tarde, pero para llevar a soluciones locales, a diagnosticar la problemática a nivel subregional o local y a tratar de buscar soluciones locales. Esas iniciativas, claro, del diagnóstico, que es relativamente, entre comillas, fácil de hacer, a encontrar una solución, pues se vio un poquito que era un proceso largo, que era de continuación, que eso no es una cosa que en dos, tres, cuatro años se logren las soluciones, lo hemos visto también en las definiciones, en los casos de estudio que hemos visto anteriormente de UNESCO. Son cosas que son procesos de largo plazo. De ese Millennium Ecosystem Assessment, de esas evaluaciones locales, nació esta red de evaluaciones por eso, por esa continuidad que había en el terreno, en la práctica local. Entonces, ¿qué es esa red? Los objetivos de la red, para los que no lo conozcan, pues un poco crear esa plataforma común de practicantes, de evaluaciones de servicios ecosistémicos con diferentes problemáticas, con diferentes contextos, y un poco compartir esa capacidad o compartir las experiencias, los problemas, las dificultades, las lecciones aprendidas de lo que se hace en el día a día, facilitar ese aprendizaje e intercambio entre esas evaluaciones diferentes que hay a nivel mundial, y también la red lo que quiere es apoyar procesos globales, regionales y locales. O sea, un poco que la experiencia del nivel local se pueda llevar a esas iniciativas a nivel, bueno, en el caso del ejemplo de Vizcaya, de empezar en una cosa pequeña y ahora ya está todo el País Vasco en esta iniciativa, pues es una de las razones de ser también de este tipo de redes. Muchas otras cosas, esta red está relacionada con plataformas internacionales, entonces es muy bueno, como el ejemplo de Jeju Island, que nos ponía antes el doctor Han, es una forma de realmente mostrar el valor de tu territorio, mostrar el valor de tu territorio, intercambiar esas experiencias que tienes, llevar conocimiento a plataformas y a sitios donde se toman decisiones, como por ejemplo el IPES, el IPES, la plataforma intergubernamental de biodiversidad y servicios ecosistémicos, que está creada desde hace muy poco, que está moviéndose, y que van a tomar decisiones, y van a invertir, y van a direccionar estos temas, pues es muy importante que la experiencia local se transfiera a ese nivel. Y un poco que a través de la práctica, del real día a día, pues se alimentan estas experiencias. Entonces, un poco la red lo que quiere es eso, apoyar la función en estas iniciativas y facilitar un poco el acceso a esos estudios de caso o a esos trabajos reales en el terreno. Bueno, entonces, ¿cómo llegué yo aquí? Yo estuve en la evaluación de ecosistemas de milenios, no estuve el honor de participar como coordinadora de la evaluación de ecosistemas en Colombia. No fue una evaluación de ecosistemas nacional, fue una evaluación de una zona específica del país, que en ese momento, bueno, sigue siendo muy importante, pero en ese momento era súper importante en términos económicos para Colombia, porque la zona donde crece el café y el producto del café en Colombia, ustedes saben, no sé si era colombiano el café que tomamos ahora, pero hubo un momento en que era el 17% del producto interno bruto o neto, bruto, neto debe ser, bueno, no, bruto, 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 era bruto, era bruto. El 17% del producto interno bruto era producto del café en ese momento, entonces el café era un sistema agrícola en Colombia muy importante, y que se empezó a ver afectado por crisis de diferente tipo, la crisis económica, la demanda de café, la producción masiva en otros países, Colombia tiene, su etiqueta de venta de café es la calidad, el nivel de calidad del café versus unas producciones de café de quizás menor calidad, pero más barato, entonces de nuevo un poco eso, entonces era una zona muy interesante, 500.000 caficultores en el país, medio millón de caficultores, el 95% con terrenos de menos de una hectárea, con pequeñas, muy poca terreno de producción, cierto, pequeño cafetero, entonces era muy importante, y además están muy organizados, llevan más de 50 años, por supuesto, 75 años creo que es la Federación Nacional de Cafeteros que tiene, o sea, es un producto tradicional de hace mucho tiempo, y además fueron muy visionarios, crearon hace más de 50 años un centro de investigación del café, los cafeteros, en una asociación privada, en un sector privado, montaron un centro de investigación de café hace muchos años, entonces fueron muy visionarios, entonces era como un ejemplo de caso muy interesante para estudiar en términos de servicios ecosistémicos, el café además es tipo árbol, es amigable o relativamente amigable con biodiversidad, si haces café de sombra, que lo combinas con otras especies, es más amigable la biodiversidad, etcétera, entonces era un estudio muy interesante, y nosotros tuvimos el privilegio de empezar a mirar este tema de servicios ecosistémicos alrededor de estas zonas de café, entonces más o menos digamos que en los tres, cuatro años que duró la evaluación de ecosistemas de milenio, nosotros pudimos mirar estos temas, pudimos mirar cómo estaba, cómo se estaba utilizando, qué se había aprendido, dónde había problemas, dónde los caficultores recibían mayores ingresos, dónde menos ingresos, etcétera, y esto fue un poco el cronograma del Milenium Ecosystem Assessment, y dónde nosotros empezamos a entrar, realmente al inicio el diseño del Milenium Ecosystem Assessment fue global, después se dieron cuenta que necesitaban esos estudios de caso un poco más locales, y entonces iniciaron los contactos con posibles evaluaciones, y aquí fue donde nosotros empezamos a vincularnos en el milenio. En todo caso, lo que se hizo fue, estos son los municipios de la zona cafetera más importante del país, lo que se llama como eje cafetero en Colombia, entonces nosotros hicimos un estudio a nivel nacional en ese momento, y a nivel regional, mirando todo cada uno de esos municipios, cuál era el impacto que tenían los ecosistemas, etcétera, etcétera, los servicios, cuantificando, asociándolo con los niveles de ingresos de la población, asociados al café, etcétera. También miramos algunos estudios muy locales de biodiversidad en zonas con cultivos de café, en un municipio que no era particularmente el de mayor producción cafetera, un sitio donde casi que en el margen de la producción cafetera, queríamos ver qué era lo que diferenciaba un poquito esa oferta de servicios y esos beneficios que se obtenían adicionales a la pura producción del café. Bueno, hay todo un reporte, como muchos de estas cosas, esto inició como una evaluación medio científica, como el Milenium Ecosistema Sassman, pero terminó en que los cafeteros se apoderaron de esta, pues digo, se apoderaron, por decirlo de alguna forma, realmente al principio no paraban mucho la atención, o sea, si hagan sus estudios, miremos esto, que me están hablando de servicios ecosistémicos, pero terminaron empoderándose tanto del proyecto, de los resultados que se habían encontrado, que lograron ellos mismos, la Federación de Cafeteros, logró un proyecto financiado por el GEF, que se llama Mainstreaming Biodiversity in the Coffee Sector, o sea, realmente, de los ejemplos de empezar, lograron conseguir financiamiento para realmente incorporar la biodiversidad dentro del sector cafetero como un aspecto importante para los caficultores. Y esto han estado implementando, ellos mismos, o sea, ya no había académicos, de hecho, ya están en terreno haciendo todo esto, han implementado en varias zonas del país donde no son los municipios más productores, más fáciles, donde todo funciona perfecto, sino en zonas más restringidas, un poco mecanismos de resultados del aprendizaje del primer proyecto para incrementar los ingresos de los cafeteros en estos municipios. Entonces, el proyecto que han estado implementando pues un poco lo que hace es contribuir al bienestar de la población a través de la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad y de los servicios en paisajes productivos de café. Esto puede parecer, les puede parecer normal, pero si estás en la situación en el contexto de Colombia, no es tan fácil encontrar que el sector privado invierta en unos aspectos de conservación o de uso de biodiversidad. Entonces, un poco lo que se ha hecho es incorporar incentivos económicos a los caficultores, para subirles su ingreso, lo que les digo, impulsar la certificación de productos. Nosotros, ustedes conocen el Juan Valdés, el café colombiano, pero hay muchos otros productos que se han ido impulsando mucho a nivel nacional, pero ya también fuera del país. Y, muy importante, el vínculo con la planificación de los municipios, porque aquellos municipios donde haya café y donde el café se cultiva muy bien, son áreas muy extensas y hay un tono de la dinámica del cultivo, de la comercialización, de la venta, que tiene que estar muy asociado con la planificación de los municipios. Y lo que hablábamos también de establecer corredores que conecten áreas importantes en esos municipios, se utiliza mucho zonas de café. Los caficultores de por sí han tenido siempre, tradicionalmente, han conservado unas áreas importantes dentro de sus predios. Y, bueno, digamos que este es un proyecto que ha estado en implementación y que lo que ha logrado o está logrando es que se incremente tanto la producción en esas zonas municipales donde no se producía tanto, que se incremente el ingreso, que se haya mejorado la conservación de la calidad del agua, el mejoramiento del agua, porque, bueno, el procesamiento de grano de café también tiene sus problemas de contaminación de agua, etcétera. Y ha influenciado mucho a nivel municipal la planificación articulada del sector privado de producción de café con los municipios para diferentes aspectos de planificación. Claro, esto no es tan del dicho al hecho, hay un gran trecho, ¿cierto? Son aspectos complicados de planificación entre lo que son las agencias implementadoras, las ejecutoras, la federación de cafeteros como federación privada, los municipios como sector público, las secretarías, alcaldías, las cámaras de comercio, el SENA, que es una parte de capacitación técnica y tecnológica y hay una cantidad de gente que está involucrada en todo este proceso para poder como efectivamente replicar lo que se da en esos sitios exitosos, ¿no? Allá donde haya funcionado nos está aprendiendo y se lleva y se transfiere a otros sitios. Bueno, esto es un caso de los de nivel en Colombia del sector privado, de ahí han nacido varias otras cosas, se ha logrado que se implementen y se diseñen y se establezcan corredores biológicos en zonas cafeteras, se ha trabajado en restauración de suelos, la zona cafetera es andina con mucha montaña, mucha pendiente, hay muchos problemas de pérdida de suelos y gracias a estos programas se ha visto la necesidad de restaurar esos suelos, de mejorar, que eso tiene implicaciones en el agua etcétera a través de estas iniciativas y la cooperación internacional es muy importante para estos aspectos. Bueno, ese es un ejemplo, sector privado nació hace 10 años todo este proceso, siguen aplicándolo, todavía están aprendiendo, están todavía en proceso de certificación, ahorita se está en proceso de recibir incentivos por conservación de carbono, hay muchos procesos que están andando, que no ha terminado, que seguirá, que se seguirá como replicando en diferentes sitios. Pero entonces, también una de las cosas que nos han, aunque se está haciendo en Colombia, es a nivel nacional, a nivel nacional estatal. El Ministerio de Medio Ambiente tiene una iniciativa en la que se está proponiendo una herramienta y se va a implementar el próximo año para utilizar en la planificación ambiental del territorio. Esa herramienta resulta que está definida en una norma y en el Plan Nacional de Desarrollo del 2010-2014, que ya se va a terminar, pero que está establecida y está definida en un decreto nacional del 2007. Y habla de un concepto o digamos que tenemos un concepto en Colombia que allá se inventaron el nombre, pero el concepto nace de muchas otras cosas e iniciativas que se han hecho por fuera de Colombia que se llama Estructura Ecológica Principal. Y más o menos esto lo define en Colombia como el conjunto de ecosistemas y elementos bióticos que garantizan la integridad de la biodiversidad y la provisión de servicios ecosistémicos. Esto está incorporado en una norma de nivel nacional. Entonces, realmente lo que se busca es una herramienta que sirva para asegurar en el tiempo, con las dinámicas, con los proyectos de desarrollo que hay, con la planificación ordenada y la desordenada que hay en Colombia, un poco para mantener esa biodiversidad y la funcionalidad de los ecosistemas para sustentar el bienestar de la población, que en Colombia de nuevo es muy diversa de acuerdo a la región geográfica que nos encontremos. Entonces, lo que dice la meta oficial es que la definición y delimitación de la estructura apoyará el ordenamiento ambiental del territorio, si es una herramienta para apoyar, asegurando la conservación de la biodiversidad en un país megadiverso como Colombia y la prestación de servicios a través de mantener la integridad ecológica, la conectividad del paisaje y la articulación con los niveles de gestión. Entonces, uno de los ejemplos en donde tenemos a nivel estatal, a nivel oficial, la parte de biodiversidad, la parte de conservación, la parte de servicios ecosistémicos y la parte de gestión, en principio, no separadamente, sino oficialmente. ¿Qué es lo que se está haciendo? Se está haciendo un poco llevar esa dimensión ecológica y la dimensión de gestión del territorio a un sistema que sirva como herramienta para planificación del territorio. Y ese sistema está basado, que allá le llaman estructura ecológica principal, pero eso es lo de menos, está basado en lo que son las redes ecológicas, que es mucho de lo que en Europa se tiene. Y esas redes ecológicas nosotros hemos, o se ha propuesto que se trabaje a nivel de áreas núcleo, corredores, zonas de amortiguamiento y zonas de uso múltiple, muy parecido a lo que nos presentó antes el doctor Han. Estas zonas en Colombia, de nuevo, es un territorio muy dinámico, entonces lo que hoy tengas en una zona no quiere decir que mañana vaya a estar. Entonces es muy importante una herramienta que al Ministerio de Medio Ambiente y a las entidades de gestión de otros niveles les sirva un poco para monitorear, para prever, para gestionar, para hacer normas que protejan o que conserven o que se manejen de formas diferentes el territorio. Entonces es una herramienta que tiene que ser muy dinámica. Nosotros estamos, pues Colombia está utilizando o va a utilizar estas cuatro categorías en las que estarían las áreas núcleo, los corredores, las zonas de amortiguamiento y las zonas de uso sostenible, que es donde realmente se podría o se utilizaría el territorio de forma sostenible para el mantenimiento de la mayoría de los servicios ecosistémicos. Otra de las cosas que estamos haciendo o que se está haciendo en Colombia, otro ejemplo que ya es con otro grupo o con otra institucionalidad. Colombia, bueno, en todo el país hay muchos resguardos indígenas, hay mucha población indígena. En la Amazonía es una de las zonas donde hay una gran extensión de bosque, una gran prestación de servicios ecosistémicos que tienen implicaciones a nivel mundial, regional, nacional y por supuesto subregional. Yo siempre muestro esta diapositiva porque a veces se olvidan de que la Amazonía tiene el 7% de la cuenca amazónica es de territorio colombiano, un 7% es una área considerable de un bioma como el amazónico. Entonces, es muy importante esa zona del país. Nosotros estamos trabajando en este tipo de ecosistemas, en bosques húmedos tropicales, algunas zonas de sabanas en la interfase donde ya termina la Amazonía y otro tipo de ecosistemas de la Amazonía y de la Orinoquía donde les digo que hay una gran presencia de pueblos indígenas. Este es un ejemplo de la distribución un poco y de las actividades indígenas que se dan, indígenas y de otros grupos que se dan en esta zona. Esta es una zona de territorio indígena, es un resguardo enorme de nivel nacional de territorio indígena en el país donde, de nuevo, hay una preservación de servicios ecosistémicos muy importantes. Este es un territorio donde, aquí, Nukak, es otro resguardo indígena, un resguardo de nivel nacional indígena donde, desafortunadamente, están llegando por esta zona, es un territorio donde están llegando colonos a destruir, bueno, a utilizar, no destruir, vamos a decir otra palabra, a utilizar los recursos naturales disponibles de forma descontrolada, no planificada en el territorio. Entonces, hay un gran riesgo de que se influencien zonas que, en principio, están protegidas. Esta es una zona de transición donde ya ha habido una gran transformación, si lo pueden ver aquí, una gran transformación del territorio donde ya hay unos establecimientos de cultivos de diferente tipo y asentamiento de poblaciones, no muy denso, pero empieza a haber. Y esta es otra de las zonas donde ya, prácticamente, se convirtió de una zona de bosque húmedo tropical a una zona totalmente agrícola. Entonces, ahí tenemos una cantidad de diversidad de dinámicas y esto en pocos años. lo que les estoy diciendo aquí es cuestión de 10, 15 años. es nada, en un periodo muy pequeño de tiempo. Entonces, para mostrarles también esta zona de Colombia donde aquí pueden ver estos resguardos de nivel nacional, parques nacionales, hay varios parques nacionales en la Amazonia y una cantidad de resguardos indígenas. Esta zona tiene, no sé, 50 resguardos indígenas, una población muy grande. miren, aquí lo naranja estatus son los resguardos indígenas de esta zona, o sea, una población muy grande de resguardos indígenas. Entonces, una de las cosas que nosotros estamos haciendo ahora es trabajar con las poblaciones indígenas en su territorio, con sus condiciones, con sus ritmos, que si normalmente aquí nos, para llegar a concertaciones de temas, nos tardamos pues el tiempo, las dinámicas de lo que se da en estas zonas, es totalmente diferente, ¿no? O sea, los tiempos, el manejo del tiempo es otra historia. Una de las cosas que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, hemos iniciado este proyecto para mirar lo que es la presencia de los salados naturales, ahora les explico lo que es, en la distribución y uso de la danta. La danta es uno de los mamíferos más grandes que hay en el Amazonas, es una especie muy interesante, ¿no? Los salados naturales son unas zonitas por allí pequeñas, muy pequeñas, hasta de pocos metros que encuentra uno en el Amazonas donde hay unos afloramientos de un suelo o de rocas particulares y donde es el único sitio donde tú tienes posibilidad de ver mucha fauna en el Amazonas y tú te vas a los que han estado o hayan estado visitando el Amazonas en algún país, caminas y puedes pasarte horas sin ver nada de fauna me refiero, de pronto algún mono o alguna cosa. Los salados son sitios donde acuden muchos individuos de diferentes especies con dietas de generalmente herbívoras a comer tierra, lo que se llama geofagia, son sitios donde van y comen tierra para diferentes motivos, van y comen tierra, tú ves la gente comiendo tierra. Ahora, recientemente me mandaron un artículo hay salados en África también y están vendiendo la tierra a los turistas para si quieren comer tierra. Yo les digo que aquí hay una posibilidad de mercado verde de vender tierras de la Amazonia colombiana, quién sabe. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa en estos salados? Estos salados tienen una dinámica particular donde se da esa geofagia, esa que van a comer tierra los animales, bien sea en el suelo o en paredes, a veces hay una pared donde van y comen. ¿Por qué lo comen? Se supone que hay varias hipótesis, una es que captan suplementos minerales que no encuentran, los suelos amazónicos, acuérdense, que son muy pobres, entonces no tienen suficientes minerales, otra es que lo usan como para detoxificarse, otro para tratarse sus dolencias estomacales, la otra cosa es que son sitios donde se encuentran para encontrar pareja, para interactuar con otros individuos de la especie, o sea, hay varias teorías por las que, como la Amazonia es tan extenso, el bosque es tan denso y los animales son tan tímidos que entonces esos sitios son como de encuentro. ¿Qué tiene que ver con servicios ecosistémicos? Mucho, ya ahorita vamos a ver. ¿Qué pasa con esos sitios? Que están muy asociados a dinámicas culturales que se dan en la zona. Entonces, normalmente, tradicionalmente, las poblaciones indígenas han estado ahí por mucho tiempo, lo que estábamos diciendo, y hay un conocimiento de especies medicinales que se encuentran en los salados. Es un sitio como donde ir a recolectar algunas de las especies medicinales. Después está muy asociado con las visiones cosmológicas de los indígenas por esa presencia de esas especies de animales que van ahí y entonces está muy asociado con las creencias y la cultura y las tradiciones y las asociaciones y las explicaciones del mundo con los indígenas. Y también está utilizado para recolección de recursos como plumas o elementos para un poco como de nuevo apoyar la cultura de estas poblaciones. Entonces, hay una dinámica no solo ecológica de animales sino que también es la de las poblaciones que están asociadas a esa gente. Entonces, hay una relación muy importante. También, bueno, es un sitio de caza, claro, servicio ecosistémico, la caza, la comida para la gente que hay ahí. ¿Dónde vas a cazar? Si tú sabes que hay un sitio donde hay concentración de animales y estás viviendo en la selva, pues es lógico que ahí es donde vas a ir a buscar el alimento que consumes. Y además, bueno, hay toda una tradición, entonces el padre le enseña al hijo a cazar en esa zona y hay un intercambio cultural, hay un intercambio social, etc. Entonces, es muy importante para el bienestar de estas poblaciones. Nosotros, ¿por qué estamos mirando la danta? La danta es un... es un objeto de caza tradicional, es un... bueno, tiene un peso considerable, es una proporción de alimento a la gente. Por supuesto, a nosotros como biólogos no nos interesa por la caza, pero pues esa es la realidad de lo que hay ahí. Es una especie donde... bueno, que está altamente amenazada, se ha visto afectada por la pérdida de hábitat, es un objeto de conservación y es un elemento que han estado utilizando por mucho tiempo las poblaciones locales. Entonces, nosotros hemos cogido ese animal como ejemplo porque visita frecuentemente a los alados, porque dispersa semillas, otro servicio ecológico, la dispersión de semillas en los bosques y porque se mueve mucho, pues es una especie que se mueve relativamente bastante en el bosque. ¿Qué tiene que ver con servicios? Tiene mucho que ver. Los alados van a... El resumen de esto es que proporcionan proteína animal, son zonas donde hay productos no maderables, las plumas, el pelo, lo que sea que se pueda utilizar para elementos artesanales y culturales. Hay muchos aspectos de regulación en esos alados. Son estructuralmente los bosques diferentes, apoyan el mantenimiento de la salud de las poblaciones que hay ahí y está asociado claramente con servicios culturales de las poblaciones que hay locales. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? O sea, nosotros, este proyecto está empezando, pero la idea es apoyar el ordenamiento de los indígenas. En Colombia, allá donde se declara territorio indígena, ellos son los que deciden qué se hace en un territorio. Entonces, estos elementos que son los alados donde hay tanta importancia, cuando llegan los colonos a colonizar el territorio, van a... utilizan mucho los alados, entonces matan las especies, bueno, tienen un sistema de cacería muy fuerte, impactan la cultura indígena, etcétera. Entonces, es muy importante para los territorios indígenas conocer bien el rol de estas áreas particulares dentro del bosque y cómo utilizarlo para manejar su territorio y para tener elementos a nivel nacional de, bueno, hasta aquí planifique, que hasta aquí no deje entrar, controle, que haya ciertas actividades y no otras. Entonces, es un poco lo que nosotros estamos haciendo con unas dinámicas y ritmos diferentes. Entonces, esperen, porque esa sí la quiero... Ahí se me fue, se me fue. Pues realmente solo quería contarles un poco como algunas de las experiencias, espero que no me haya alargado mucho y quería para que se hagan una idea de lo que es el salado donde lo que les digo, hay cazadores, hay indígenas, hay de todo, les quiero mostrar este pequeño video, estas son unas cámaras de lo que estamos monitoreando. A lo largo del día llegan especies diferentes, es la única posibilidad que tienen en esta zona de realmente ver una cantidad, claro, este es un video editado, no es que todos los días vayan a ver toda esta cantidad de especies, pero sí es un sitio donde hay posibilidad de ver una cantidad de especies, pero sobre todo porque tiene ese rol tan importante en el mantenimiento de la biodiversidad en esta zona. Por ahí, no sé si ya salió el otro cazador, esta es la danta, la danta solo sale de noche o solo hay posibilidades o la actividad es mayoritariamente de noche, otros, bueno, los murciélagos también, otras especies van en la mañana, otras en la tarde y depende de lo que quieras cazar, vas a ir a una hora u otra a cazar, entonces tiene mucha influencia en estas actividades que se dan ahí. y lo que les digo, el problema un poco es, es un cazador, alguna, estos son dos dantas más, es difícil también encontrar las dantas, son muy solitarias en general, entonces es difícil encontrarlas el día. Esta es la experiencia que les quería contar, cualquier cosa me preguntan, es muy diferente, sé que es un contexto diferente al que tenemos aquí, pero es un ejemplo de relaciones entre la parte social en el sector privado, en el sector público estatal y en el sector de otro tipo de comunidades que hay en la zona. Entonces, no, muchas gracias, Esquerri Casco. Gracias.